Alfonso Fernández Barreto sale en libertad tras 20 años de reclusión en Tacumbú. Fue condenado en su momento a 25 por un caso de homicidio. El hombre obtuvo el beneficio de la libertad condicional y exhibió secuelas de una brutal agresión que sufrió la semana pasada cuando fue atacado por el guardia cárcel Carlos Cuenca, quien le arrebató una radio portátil. Según su denuncia, fue agredido en el hombro con un palo de madera y además recibió un fuerte golpe en la parte externa del oído derecho, que derivó en una importante pérdida de la audición. Conforme al diagnóstico médico, el hombre casi no podía hablar. Y no pudo hablar. Y no tenía nada de hablar. Y empecemos y tengo la carta y... Y por ese modo, el radio, él se apoderó del radio y le dio golpiza para... ¿Cuándo fue eso? Y antes de ayer. La jueza de ejecución penal, Ana María Llanes, anunció que solicitará a la fiscalía la investigación del hecho al tiempo de añadir que son constantes las denuncias de los internos contra los custodios de Tacumbú. Vamos a tomar, estamos tomando en este momento intervención en el sentido que estos guardiacárceles sean procesados. Y si se encuentra, una vez investigado el hecho, se encuentra culpabilidad, sean condenados. Tacumbú literalmente está colapsado por la gran superpoblación existente, mientras que es absolutamente insuficiente la cantidad de guardiacárceles.